Nuestros amigos de García Recta Design nos traen estas novedades de vidrios inteligentes. Bueno, con respecto al vidrio inteligente, que es la novedad de estos momentos, estamos justamente compartiendo con todos ustedes los avances. El vidrio inteligente es un producto de mucha vanguardia que ha venido justamente a ayudarnos a solucionar estos problemas que todos estamos teniendo en la construcción, que es cómo damos privacidad a esos espacios que hoy con la cortina no lo podés solucionar. Justamente el vidrio inteligente, con su tecnología de poder transformarlo en opaco o en transparente a gusto del cliente, hoy podemos solucionar esos ambientes como cocinas, divisorios de ambiente, oficinas, galerías. Y cada vez son más los lugares donde el vidrio inteligente viene dando solución. La tecnología es de mucha avanzada, no tiene problemas con el tiempo, no se envejece, no hay posibilidad de romperlo, por lo cual es muy, pero muy garantizable. Otra de las cosas importantes de la tecnología del vidrio inteligente o de la Smart Glass es que hoy está totalmente al alcance de todos nosotros. La importación de estos productos está garantizada, hay acopio de material y sinceramente es el futuro que ha venido a compartir con nosotros estos espacios, tanto de hogares, oficinas, casas o espacios públicos también. Finalmente queremos invitarlos a nuestro showrun a que conozcan lo hermoso que quedan y lo útiles que son. Desde ya, muchas gracias y los esperamos.